Bueno, ya por aquí me hicieron el gran honor de presentarme. Me presento nuevamente de manera personal el maestro Cristian Rubén Andrade Cervantes, maestro en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información. Muchas gracias a todos los participantes que se han dado el tiempo de darnos la oportunidad de compartir con nosotros el tema que venimos a ofrecer el día de hoy. Recientemente hemos hablado mucho sobre la gestión a distancia, más en estos tiempos donde a partir de una pandemia que nadie nos esperábamos nos vimos obligados, nos vimos en la necesidad de gestionar a distancia, de trabajar en una casa, trabajar en el lugar donde estuviéramos, pero sin la necesidad de estar juntos vamos en el mismo lugar. Este tipo de tecnologías tenemos ya años usándolo. Se han venido intensificando un poco más a raíz de todo lo que hemos estado viviendo. Pero vamos a ver este tema, la verdad que es tan amplio, es muy, muy, muy amplio. Vamos a ver. No solamente nos da la oportunidad de trabajar, nos da la oportunidad de controlar nuestra vida, que es un tema, la verdad, muy importante, muy bueno en nuestros días. Vamos a ver muchos aspectos que, pues que a lo mejor ya se, antes no eran tan necesarios, pero se están volviendo necesarios en nuestro día a día para trabajar, incluso para sobrevivir, para nuestra propia seguridad. Vamos a ahondar un poquito en este tema. Este, vamos a ver temas muy interesantes. Vamos a dividir este pequeño curso en dos partes. En la primera parte vamos a ver todo lo que son las herramientas, herramientas, aplicaciones, software, para que nosotros podamos trabajar a distancia, pero trabajar de manera colaborativa. Es decir, no trabajar de manera aislada. Vamos a ver ahorita lo que es una pequeña diferencia entre el home office o trabajo en casa y lo que es el trabajo colaborativo. Vamos a ver que es muy diferente. Vamos a ver las ventajas, a lo mejor desventajas como todo, pero vamos a ver la importancia de poder nosotros trabajar de manera colaborativa, sin distancia, sin movernos de nuestro lugar, con lo que implica, pues, todas las cosas importantes que nosotros podemos obtener de este tipo de tecnología. Y una segunda parte del curso, vamos a entrar un poquito en un tema que si ya bien tiene algunos años que se ha estado manejando, que viene en proceso. Últimamente ha tomado mucho auge, que es la parte del Smart Home, la casa inteligente. Por ahí seguramente muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. A lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen. Pero bueno, este tema a lo mejor va un poquito a la par. No necesariamente nos puede ayudar para trabajar a distancia, para trabajar de manera colaborativa. Pero vamos a ver la importancia que nosotros podemos obtener de las nuevas tecnologías. Y qué es lo que importa finalmente? Sacar provecho de las nuevas tecnologías y facilitar nuestra vida. Finalmente es hacia donde vamos todos. Entonces, bueno, pues muchas gracias nuevamente y vamos a entrar de lleno en materia. Vamos a compartir primero una presentación. Después vamos a ver un par de videos, vamos a platicar y finalmente vamos a dar espacio al final del curso para poder interactuar un poquito. Sí, nosotros siempre hemos trabajado bajo la premisa de que no sabemos todo de manera personal. Cada uno podemos trabajar siempre en equipo y podemos aportar algo. Sí, entonces seguramente más de alguno de los que están en este momento escuchándonos pueden aportarnos algo hacia todo el equipo que estamos en este momento. Entonces también vamos a dar oportunidad para ese tema. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar. Muy bien, pues retomando lo que comentábamos hace unos instantes, vamos a trabajar ahorita en este momento de manera explicativa, vamos a decirlo así. Vamos a ver un par de ejemplos, vamos a ver los videos sobre este tema que estamos platicando y poco a poco vamos a ir avanzando. Aquí lo importante es que si tienen alguna duda la anoten y al final con mucho gusto la vamos a resolver o de manera privada. Siéntansela con la confianza de que su servidor estamos para servir en lo que podamos. Ok, bueno, vamos a empezar a platicar sobre las diferentes modalidades que tenemos para nosotros trabajar a distancia de manera colaborativa, de manera compartida, incluso de manera individual. Vamos a ver que hay herramientas de aplicaciones, herramientas en la nube y software propiamente. Es un poquito complicado poder explicar a detalle o a fondo cada uno de ellos por el tiempo que tenemos, pero esperemos poder dar la noción de lo que es cada uno para que de manera personal o en grupo, si hay algo que nos interese, podamos investigarlo y saber más a fondo. Ahorita nuestra intención es dar a conocer todas esas tecnologías tan importantes que hay hoy en día para que nosotros podamos trabajar de manera eficiente, eficiente, eficaz y con ahorro de recursos, que es algo muy importante también. Muy bien, pues empecemos propiamente. Vamos a ver la parte del groupware o que es trabajo colaborativo, que es el groupware. Son software y herramientas para trabajo a distancia. Ya lo hemos mencionado una y otra vez. El trabajo a distancia es trabajo desde donde nosotros estemos. No necesariamente es trabajo, es colaboración. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos distinguir en este tipo de herramientas? Y los llamamos herramientas porque son muchas, son diversas. Es software, es aplicaciones, son plataformas, son muchas cosas. Pues vamos a ver un poquito de hardware también. Ahorita vamos a entrar en materia. Es una plataforma colaborativa. Sí, es un software para trabajo colectivo o es algo muy importante. La integración de trabajo en un proyecto. Ahorita este tema ya no es tan nuevo para todos nosotros por el hecho de que ya tenemos por necesidad trabajando un tiempo en esto. Pero vamos a volver a repetir lo que ya dijimos. Vamos a ver algo bien importante que es trabajo colaborativo, trabajo en equipo. A diferencia de lo que nosotros hemos venido manejando a lo largo de estos últimos meses que es el home office. Es muy diferente. Ahorita vamos a explicar las diferencias. Aquí la tenemos, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos el famoso home office que hemos venido trabajando desde hace meses. Y del lado derecho tenemos nuestro groupware o trabajo a distancia. ¿Qué es el home office? Pues es lo que comúnmente conocemos como trabajar en nuestra casa. Elaborar nuestros reportes, enviar un correo electrónico, hacer todas nuestras actividades día a día, pero de manera individual y pasando reportes a nuestro jefe, a nuestro compañero de trabajo, a las distintas áreas de nuestra empresa. Eso es el home office, trabajar en nuestra computadora nada más. Entonces, a diferencia de lo que es el groupware, que es donde podemos interactuar con nuestros compañeros, que es el motivo por el cual estamos nosotros ahorita en este momento tomando este curso y poder colaborar todos de manera directa y a distancia con todas las ventajas que ello tiene. Vamos a comenzar con uno de los temas que más comúnmente manejamos nosotros a través de nuestras actividades diarias, que también nos sirve de manera personal. Ahorita vamos a volver al final, comentamos la parte de manera personal, algunas experiencias que podamos tener, que podamos compartir con nuestros compañeros de trabajo. Y así compartir ideas y así compartir ideas y todos podamos aprender de todos. Ok. Dentro de las distintas herramientas que tenemos de trabajo colaborativo, trabajo en equipo, el famoso tema de groupware, tenemos lo que es el almacenamiento en la nube. Dentro del almacenamiento en la nube tenemos distintas opciones, como lo podemos ver en pantalla, como lo es el Google Drive, el Dropbox, SkyDrive, OneDrive. Y una infinidad más de herramientas que nosotros tenemos para poder compartir o subir archivos a la nube. ¿Qué es la nube? La nube es un almacenamiento que nos ofrecen distintos proveedores para que nosotros podamos almacenar de manera segura toda nuestra información. Es decir, yo puedo subir de manera personal fotos, música, archivos, pero de manera colaborativa podemos trabajar a través de herramientas ya sean gratuitas o de pagadas llamadas business para que podamos colaborar entre distintos miembros de nuestro equipo de trabajo, sea empresa, sea una oficina, sea una escuela. Ahorita vamos a ver que tenemos distintas modalidades de estos proveedores para que podamos nosotros trabajar en distintas áreas. El campo de desarrollo que tenemos nosotros en este tipo de tecnología es muy grande. La verdad es muy padre poder nosotros trabajar ya sin tener que presentarnos en una oficina, sin tener que presentarnos en una reunión. Lo que estamos haciendo ahorita en este momento es parte integral de lo que estamos viendo dentro del curso. La plataforma Zoom, el día de hoy la dejamos un poquito de lado porque es algo que ya todos conocemos, estamos muy familiarizados, pero este es un ejemplo muy claro de lo que es el trabajo a distancia o las llamadas a distancia. Es decir, estamos presentes en cualquier parte del mundo, estamos presentes y somos productivos. Eso es lo más interesante del asunto, siempre ser productivos desde el lugar de donde estemos. Ok, propiamente nuestras herramientas de gestión que tenemos para trabajo en la nube o trabajo cloud, como se conoce en inglés, vamos a mencionar ahorita algunas. Claro, sin afán de hacer publicidad ninguna de ellas, pues es importante darlas a conocer cómo es que funcionan, cuáles son sus principales características, qué podemos explotar de estas herramientas para que nosotros podamos trabajar de manera adecuada con nuestro equipo de trabajo o de manera personal. Entonces, una de ellas, y ahorita vamos a ver también parte de nuestro curso, es poder ver la amplia, pero muy amplia gama de soluciones que nos ofrece la plataforma Google. Sí, nos ofrece soluciones en la nube, nos ofrece soluciones para trabajo compartido, nos ofrece soluciones inteligentes para nuestro hogar. Al final vamos a ver ese tema que es tan, tan padre. La verdad a mí me gusta mucho, disfruto tanto de este tema. Nos ofrece soluciones de todo y algo bien importante es que muchas de esas soluciones son gratuitas. Todas las soluciones, ahorita vamos a ver, tenemos las dos modalidades, tenemos modalidad de pago y tenemos modalidad gratuita. Realmente la modalidad de pago que nos ofrecen las herramientas son para empresas muy grandes, para herramientas business. Entonces vamos a ver que podemos nosotros trabajar de manera gratuita con este tipo de herramientas. Y repito la palabra que a mí tanto me encanta, que es ser productivo. Y muchas de esas veces con menos recursos y con menos tiempo, ahorrando tiempo tan importante para todos. Ok. Una de las herramientas de gestión que nosotros tenemos para almacenamiento en la nube y para trabajo colaborativo es el Google Drive. ¿Qué es el Google Drive? Es un sistema de almacenamiento de archivos en la nube. Este es uno de los más comunes, ¿sí? Seguramente más de alguno de los participantes lo ha o lo hemos utilizado, ¿sí? Vamos a tratar de equilibrar un poquito los temas para personas que ya sean de sistemas, que estén involucradas con el área de sistemas, involucradas con los temas que estamos dando, pero también para no dejar de lado a las personas que son nuevas en el área y no tienen mucha experiencia, ¿sí? Entonces vamos a tratar de equilibrar, apoyar y dar conocimientos o reforzar conocimientos a quienes ya los tienen y poder apoyar con nuevos conocimientos a quienes son completamente nuevos en el tema. Ok. Entonces, retomando, el Google Drive es el sistema más común de alojamiento de archivos. Es decir, nosotros tenemos una sincronización desde cualquier dispositivo. podemos acceder a nuestras imágenes, a nuestra música, si quieren verlo de esta manera, y a nuestros archivos en la nube. Es decir, anteriormente, cuando nosotros teníamos una computadora y nos llegó a pasar a más de alguna ocasión, incluso a su humilde servidor, que dedicándose a esto, un día de repente llegué a trabajar en la computadora y el disco duro no arrancó de la computadora, ¿sí? Muchas veces podemos tener nosotros un respaldo en nuestro disco duro externo, en una memoria USB, pero a veces el día a día nos lleva a no estar al pendiente de nuestra información, que es lo más valioso que tenemos. Un equipo de cómputo que se nos pierda, que se nos dañe. Lo podemos reponer. Claro, nos duele, ¿verdad? No a cualquiera nos gusta que se nos descompoca la computadora, pero se puede reponer. Sin embargo, la información es el activo más valioso que nosotros tenemos de manera personal y de manera empresarial, ¿sí? Entonces, con este sistema de almacenamiento en la nube, al cual ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante, nosotros podemos mantener ahí toda nuestra información almacenada, ¿sí? Tenemos disponibles 15 gigabytes de almacenamiento de manera gratuita, incluyendo correo electrónico, incluyendo calendario, incluyendo contactos, para que nosotros podamos mantener ahí nuestra información. Y no solamente es mantenerla, sino que podamos trabajar. ¿Sí? Si yo me voy a la playa, si me voy a China de trabajo, si estoy en otro estado, en otro país, yo puedo estar trabajando al mismo tiempo con mis compañeros de trabajo, en el mismo archivo de Excel, de Word, enviando correos, consultando calendario, agendando eventos, ¿sí? Esa es la enorme importancia. Ya sea desde mi teléfono o desde mi computadora, puedo hacerlo a distancia. Y eso sin mencionar que Google Drive tiene uno de los sistemas de seguridad más completos que hay en el mercado, ¿sí? Es decir, que el cifrado de nuestros archivos o de nuestra información es muy difícil de que alguien más pueda entrar o acceder a nuestra información. Algo muy padre aquí en todo este tipo de herramientas es que nosotros podemos decir o decidir a quién mandarla, quién la puede consultar, quién la puede modificar, qué permisos puede tener cada persona para que podamos, nuevamente, repito, compartir y trabajar en equipo. Sí, esta es una imagen. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Esta es una imagen de una unidad de Google Drive. Es una imagen, es una unidad personal de nosotros, de nuestro negocio, donde nosotros almacenamos fotos, estamos compartiendo fotos en tiempo real sobre los trabajos, sobre los avances, para nosotros compartirlos a su vez con nuestros clientes, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una plataforma donde almacenamos una imagen de algún proyecto, algún avance, y lo estamos compartiendo contra los interesados en nuestro proyecto, ¿sí? Es decir, lo que estamos avanzando lo vamos compartiendo en tiempo real. Incluso nosotros mismos dentro de nuestro equipo de trabajo podemos subir un archivo de trabajo y compartirlo para entre nosotros mismos ya sea poder verlo o poder editarlo en tiempo real. Los gastos del proyecto, lo que se va avanzando, ¿sí? Vamos compartiendo de esta manera tan rápida y tan importante desde donde estemos, porque a veces trabajamos de una ciudad a otra. Entonces, a veces una persona estamos aquí, otra persona está en Morelia, viceversa, ¿sí? Entonces, es una plataforma donde nosotros vamos viendo en tiempo real todo lo que vamos avanzando. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo más claro para que no quede nada más en una imagen. Ok. Vamos a proceder con la competencia del Google Drive, que es el Dropbox. Es otra plataforma que nosotros tenemos para almacenar o reunir contenido. Dropbox es una plataforma diseñada más para negocio. Vamos a decirlo así. Podemos acceder de cualquier lugar, de igual manera como el Google Drive. Aquí, algo que distingue un poquito más al Google Drive y es lo que les comentaba. Esta herramienta de Dropbox está diseñada un poquito más específicamente para la gestión y la sincronización de proyectos. Con mucho gusto, cuando finalice el curso o el día que ustedes gusten, con toda confianza, pueden hacernos llegar un mensajito de texto y podemos dar una información un poquito más amplia, ¿sí? Ahorita, pues, estamos recopilando una información muy general de todo lo que tenemos, de todo lo que podemos nosotros apoyarnos, pero es imposible por el tiempo que tenemos poder acceder a cada plataforma, poder trabajar y poder verlo de manera más particular, ¿sí? Pero bueno, pues, siempre podemos hacerlo de manera personal. Ya una vez que tenemos la información a grosso modo de lo que es cada plataforma, pues, ya podemos de manera personal o con nuestro equipo de trabajo poder ingresar, leer y empaparnos un poquito más de lo que es esto, ¿sí? A diferencia del Google Drive, el Dropbox tenemos nada más 2 GB de almacenamiento. El Dropbox ofrece una herramienta muy importante que es compartir archivos en línea. Es decir, que yo puedo, sin tener una cuenta, subir un archivo que yo quiero compartir. A veces queremos compartir archivos pesados por correo electrónico, archivos cifrados en WinRAR o en algún otro tipo de formatos que no podemos mandar porque propiamente el correo electrónico o es espacio insuficiente o no nos permite porque lo reconoce como virus o como algún archivo desconocido o porque simplemente es un archivo pesado y no pasa por correo electrónico. Entonces Dropbox nos ofrece una herramienta donde nosotros podemos entrar a su página, podemos cargar un archivo y con la información que a nosotros nos da podemos compartirla y a distancia la persona a la que nosotros estamos compartiendo nuestro archivo lo puede descargar con los datos que nosotros les vamos a dar. Sí, esa es una de las herramientas muy padres que tiene Dropbox que nos permite compartir información sin necesidad de utilizar el correo electrónico o el WhatsApp o los distintos medios que generalmente utilizamos para compartir información. Sí, es muy empresarial. Aquí lo podemos ver. Tenemos el Dropbox y el Dropbox Business. Dentro del Dropbox Business que podemos ver cada uno de manera personal vamos a ver que esta plataforma está muy diseñada para la gestión de proyectos que es lo que en este caso a nosotros nos importa un poquito más. Si todos de manera personal pues podemos usarlo como el Google Drive para almacenar nuestros archivos, nuestras fotos y para tenerlos respaldados en la nube. Lo que platicábamos hace rato. Si se nos daña nuestra computadora no pasa nada. Ahí está toda nuestra información siempre. Está de manera segura. Algo que hemos visto seguramente en la plataforma anterior en la del Google Drive es que por ejemplo nosotros cuando tenemos una cuenta de Gmail que es el único requisito que Google nos pide para poder gestionar todas sus herramientas y todas sus plataformas. Muchos de nosotros lo hemos visto que de repente nosotros compramos un teléfono nuevo y con el simple hecho de tener una cuenta de Gmail en automático nos sincroniza, nos sube a la nube y nos descarga a nuestra cuenta de teléfono nuestros contactos, nuestra información, nuestras configuraciones. Lo mismo pasa con un equipo de cómputo. De repente nosotros formateamos el equipo. Entonces con tener este tipo de cuentas nosotros tenemos ya en automático respaldadas nuestras configuraciones hasta nuestros favoritos. Todo nos guarda, ¿sí? Entonces la verdad es que este tipo de herramientas nos han facilitado muchísimo la vida tanto de manera de usuario como a manera de nosotros, sus servidores, los que nos dedicamos a las tecnologías de la información porque ya nosotros tenemos herramientas que nos permiten poder dar al usuario un mejor servicio. Ok, y vamos a ver una más que es pues la competencia mayoritaria o este otro gigante de la computación que es Microsoft. Microsoft no se puede quedar atrás y dentro de sus plataformas nos ofrece la OneDrive que es lo mismo, tiene los mismos servicios que el Google Drive y que el Dropbox. Sin embargo, uno de los principales beneficios que nos ofrece el OneDrive es que el OneDrive está asociado propiamente a la plataforma de Office, al Office 365, es decir, el Excel, el PowerPoint, el Word. Tenemos una manera más simple de nosotros poder editar y trabajar documentos compartidos a distancia a través de la plataforma de OneDrive. Estas tres plataformas que estamos viendo son servicios en la nube, ¿sí? Sin embargo, cada una tiene sus puntos diferentes, es decir, el caso de Microsoft está muy enfocado a la parte de negocios, ¿sí? Aquí lo vemos, tenemos el OneDrive y al igual que el Dropbox tenemos OneDrive Business. El OneDrive está un poquito más diseñado ya para la parte de negocios, sí tenemos herramientas muy profesionales para abrir y crear documentos a distancia, documentos compartidos. Todo esto resaltando siempre el punto principal que el creador de los documentos tiene la gran virtud, la gran ventaja de poder decidir quién puede entrar a la plataforma, a sus archivos, quién los puede ver, quién los puede editar o quién los puede compartir, cancelar, sí, es decir, manipular el archivo a grandes rasgos por llamarlo de alguna manera. Entonces, de manera personal, uno de los, el más usado viene siendo el Google Drive. Yo creo que muchos tenemos, la gran mayoría tenemos una cuenta de Gmail y la que usamos de manera más personal, pero sin embargo, pues esto ya depende de nuestro equipo de trabajo, lo que nosotros decidamos utilizar, ya sea que podamos investigar un poco del OneDrive, del Dropbox o del Google Drive, las herramientas en la nube que tenemos para trabajo compartido y para trabajo y almacenamiento de información de manera segura, de manera personal y en equipo. Ok, tenemos una más. Yo creo que muchos hemos ya también visto la plataforma de Amazon. Es una plataforma que también nos ofrece un sinfín de soluciones, aunque Amazon está más dedicado a la parte comercial, vemos que también nos ofrece una herramienta en la nube que es el Amazon Drive. ¿Sí? Dentro del Amazon o una de las principales ventajas que tenemos nosotros de pertenecer a alguna plataforma es toda la gama de servicios integrados que tenemos. A diferencia, vamos a decirlo por ejemplo, porque hay otras plataformas más, pero son un poco comunes. A diferencia del Dropbox o del OneDrive, el Amazon Drive está muy enfocado también a ofrecernos toda la gama de soluciones que nos ofrecen como son los pedidos, las películas, la música, es un sinfín de cosas que nosotros podemos ver en Amazon. Sin embargo, este está muy diseñado para que nosotros podamos trabajar y compartir desde el smartphone, desde una aplicación que podemos descargar de manera gratuita del smartphone. es decir, este no está muy diseñado para que trabajemos de la computadora. Este está diseñado para trabajar desde nuestro equipo de teléfono. Sí, yo creo que ya por ahí este los invito, vale la pena de a darnos un clavado en toda esta herramienta que también nos ofrece Amazon, aunque esto es un poquito, no está tan dedicado a los negocios como el Dropbox o el OneDrive. esta herramienta de Amazon al igual que la del Google Drive nos puede apoyar mucho en trabajos o en equipos de trabajo pequeños de tres, de cuatro, de cinco personas para empresas no muy grandes. Por ejemplo, el caso de Amazon, el Google Drive sí está diseñado para ambos, pero en este caso del Amazon nos puede servir para equipos de trabajo pequeños de dos, de tres personas o de un departamento en común. sí, entonces los invito a que puedan entrar y ver e investigar un poco más sobre cada una de las plataformas de almacenamiento en la nube que acabamos de ver ahorita. Ok, vamos a entrar propiamente al tema del software colaborativo. Esto, aunque todo se trabaja en la nube, este tipo de software ya están diseñados específicamente para poder trabajar. Sí, son herramientas o es un software diseñado ya propiamente para la gestión de proyectos. Ya no se basa tanto en la nube o en el alojamiento de archivos. Se basa propiamente en lo que nos concierne en este tema que es el trabajo colaborativo a distancia. Son muchas las facilidades que nos da el trabajo colaborativo. Ahorita vamos a platicar un poquito de este tema y vamos a ver de verdad cómo nos puede llegar a facilitar la vida todo este tipo de herramientas. En el caso del software pues ya podemos gestionar nuestros contactos, podemos gestionar nuestra agenda, podemos gestionar nuestro correo electrónico, nuestro calendario y propiamente nuestras actividades diarias de trabajo. ¿Sí? Ok. Como en todo proceso vamos a ver la aplicación del Microsoft el Microsoft 365. Microsoft y Google ahorita vamos a ver que están presentes en todo tipo de herramientas de gestión. ¿Sí? Son los son los pioneros en este tipo de tecnología vamos a llamarlo de esta manera. Son dos gigantes de la computación que se han dedicado a facilitarnos la vida con la diferencia a opinión personal que Microsoft está muy enfocado hacia los negocios pero pues a ganar mucho dinero es la palabra porque Google nos ofrece una gama de opciones donde podemos trabajar un poco más expandirnos un poco más con herramientas gratuitas sin necesidad de tener que comprar todo lo que nos venden si todo lo que nos ofrece. Tenemos entonces el Microsoft 365 el Microsoft 365 es una versión de Office que nosotros podemos editar en línea no vamos a entrar propiamente en costos y licencias porque sería un dar mucho en tema que pues es muy amplio y demasiado variado pero el Office 365 es la versión del Office es decir el Word el Excel el PowerPoint el OneDrive todo ese tipo de herramientas que nosotros tenemos de Office pero que nosotros podemos trabajarlos directamente en línea si es decir con la con la ventaja que nos ofrece que no lo tenemos nada más en nuestra computadora en el almacenamiento en la nube nosotros veíamos que podemos tener un archivo de Excel el cual subimos ahorita vamos a ver el ejemplo repito y posteriormente yo puedo entrar a compartirlo con algún miembro de mi equipo de trabajo y posteriormente este miembro de equipo de trabajo puede entrar de acuerdo a los permisos que nosotros le demos para poder modificar el archivo para poder descargarlo a su computadora para poder editarlo o hacer lo que nosotros le demos permiso de hacer pero ya con un software colaborativo de Groupware como es el caso de Office 365 ya podemos tenerlo en la nube directamente y estar trabajando en línea todas al mismo tiempo sin necesidad de tener que otorgar permisos que esperar a que la otra persona entre lo vea y lo modifique es decir es una plataforma más rápida de trabajo colaborativo podemos trabajar todos los miembros del equipo al mismo tiempo y funciona como en una empresa en una empresa dentro nosotros tenemos un servidor donde cada persona tiene permisos permisos para ver permisos para crear o permisos para ni siquiera poder acceder al archivo aunque lo puedan ver no pueden entrar ni verlo ni editarlo ese mismo tipo de herramientas de seguridad que nosotros tenemos en un servidor físico podemos encontrarlo en una plataforma de software colaborativo como lo es Office 365 siempre la seguridad es la que está de por medio para nuestra información y bueno pues obviamente tenemos también la de Google Docs Google no se puede quedar atrás en ningún tipo de herramientas y pone a nuestro servicio esta que es a mi forma personal de ver ustedes tendrán la mejor opinión si han trabajado en alguna de estas plataformas para mi humilde opinión de su servidor es la plataforma más poderosa para poder nosotros modificar archivos es decir nosotros tenemos la gran facilidad de poder estar trabajando en línea todos al mismo tiempo guardando creando compartiendo viendo en tiempo real lo que estamos haciendo desde una parte del mundo hasta la otra parte si es decir es una herramienta muy poderosa en la que nosotros podemos hacer incluso presentaciones en línea podemos utilizar el powerpoint de google docs para nosotros poder ejecutar presentaciones en línea aquí algo bien importante es que podemos verlo manejarlo desde nuestro equipo smartphone desde el teléfono o podemos hacerlo desde la computadora y algo bien importante es que es una herramienta gratuita a diferencia del que veíamos anteriormente del microsoft 365 el google docs nosotros podemos hacer uso de manera gratuita nosotros tenemos 15 gigabytes de almacenamiento 15 gigabytes es una cantidad muy alta de de perdón perdón es una cantidad muy alta de almacenamiento que nosotros tenemos sin necesidad de tener que comprar obviamente hay planes donde nosotros podemos incrementar 2 gigas 3 gigas 4 gigas si pero para quienes no están familiarizados con el tema del almacenamiento un documento de excel pesa alrededor de 1 mega de 2 megas 3 megas si entonces 1 gigabyte son 1024 megas y 1 terabyte son 1024 gigas si entonces para que nos demos cuenta nosotros tenemos 15 gigabytes de almacenamiento es una cantidad que difícilmente nos vamos a acabar cuando se trata de archivos personales o de trabajo si entonces pues yo los invito a que podamos ahondar un poquito más en el tema de google drive que es muy importante también para nuestro trabajo colaborativo ok ahora vamos a ver un poquito herramientas para comunicación y reuniones el tema de hoy en día desde abril del año pasado hasta el día de hoy todos nos hemos familiarizado tanto con las aplicaciones de comunicaciones y reuniones que ya es un tema realmente que hasta nuestros hijos saben si de hecho yo cuando comencé a utilizar el zoom mi niño que va a la escuela es el que me enseñaba porque ellos ya saben o sea hemos estado andando tanto en el tema de las comunicaciones a distancia que es algo que ya tenemos este nuestro día a día sí pero vamos a conocer un poquito otras herramientas que podemos tener adicional al al zoom que es en el que estamos trabajando actualmente tenemos por ejemplo el microsoft teams que es una plataforma también gratuita si es una plataforma de comunicación donde nosotros podemos combinar de igual manera chat y videoconferencias al igual que el zoom podemos compartir archivos en línea a diferencia del zoom nosotros tenemos en el en el teams microsoft teams la gran ventaja de que tenemos la plataforma en línea de lo que veíamos anteriormente del office 365 si nos prestan las herramientas de trabajo más comunes que tenemos dentro de la plataforma para que nosotros podamos tener esa comunicación más abierta de de archivos y de reuniones y el google meets también el google meets está diseñado principalmente para videollamadas si es una plataforma que nos ofrece google también de manera gratuita pero a diferencia del teams o del zoom el google meet está diseñada para un smartphone para el sistema operativo que nosotros tenemos en un smartphone ya sea el android o ya sea el ios de mac si esta es una plataforma tan portable que nosotros podemos estar en la videollamada dentro de nuestro teléfono este desde cualquier parte si podemos estar tomando la videollamada o haciéndola ya que está diseñada principalmente para ofrecernos esta portabilidad de nosotros tener comunicación en cualquier momento dentro de nuestro teléfono donde quiera que estemos si es que no tenemos la oportunidad de conectar una laptop o una computadora a internet si entonces esta es una de las principales ventajas que nos ofrece que podamos nosotros tener una mayor portabilidad en nuestro teléfono celular ok eso es propiamente dentro de plataformas tecnológicas de software si es decir el software es todo lo que nosotros vemos dentro de nuestra computadora es todo lo que nosotros operamos de manera lógica para quienes no están familiarizados tanto con la tecnología es lo que nosotros vemos que es las páginas de internet el software las herramientas de videollamadas colaborativas de reuniones etcétera si sin embargo vamos a ver que también tenemos lo que son herramientas de hardware para trabajo colaborativo dentro de empresas si este tema es un poquito más enfocado a nosotros que somos del área de sistemas pero es adecuado o es bueno que podamos conocerlo si para tener siempre nosotros el conocimiento de dónde estamos operando si para quienes son del área de sistemas saben de lo que estoy hablando que vamos a hablar de un servidor NAS y para quienes trabajan o de repente se conectan a distancia este sepan en dónde estamos parados si qué mundo de tecnología tenemos enfrente porque luego muchas veces nosotros como colaboradores de un departamento en especial de la empresa llámese ventas llámese compras administración la que estemos aquí este o cualquier miembro general del equipo de trabajo muchas veces nos sentamos llegamos a la casa nos conectamos al servidor porque la persona del sistema nos dio una dirección porque nos dieron un link donde nosotros nos vamos a conectar a trabajar y nosotros abrimos esa dirección en nuestra computadora es algo que hacemos muy comúnmente ya de manera inconsciente pero a veces no nos detenemos a pensar de dónde viene todo esto que nosotros estamos haciendo de dónde viene toda esta tecnología que nosotros estamos aprovechando para llegar a nuestra casa o a una oficina personal o a donde estemos a trabajar en nuestra computadora en los archivos de la empresa entonces este este tipo de tecnología es la que nos está permitiendo hacer todo este tipo de cosas lo otro lo que veíamos de manera de software son aplicaciones basadas en la nube que nos ofrecen todos los proveedores basadas en línea sin embargo tenemos herramientas de hardware ahorita vamos a ver dos este muy interesantes que nos pueden servir tanto para nivel empresarial como una recomendación muy personal que les voy a hacer ahorita que la verdad es muy 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 importante o adecuado que si tenemos la manera de adquirir lo hagamos ahorita vamos a platicar un poquito de esto tenemos lo que es propiamente un servidor NAS este servidor NAS nos ofrece mucho tipo de servicios como unidad de alacenamiento como la nube descargas para par que es para que nosotros podamos descargar archivos y otro tipo de servicios incluso para nosotros tener una página web ahorita vamos a ver una pantallita sería muy difícil que pudiéramos entrar este ahorita a hacer el ejercicio propiamente dentro de un NAS pero vamos a compartir alguna de las herramientas tan poderosas que nos ofrece un servidor NAS un NAS es simple y sencillamente una pequeña computadora si nosotros no tenemos la capacidad en nuestro negocio en nuestra oficina en nuestra empresa de tener servidores de alta gama que nos gestionen la nube y que nos gestionen todo nuestro sistema de almacenamiento de archivos este tipo de servidores es la solución que nosotros necesitamos para poder mantener de manera segura y de manera compartida nuestra información este tipo de servidores requieren del conocimiento de un experto en sistemas y en configuraciones de red pero es importante conocer y saber que si alguno de nosotros de los que estamos aquí tenemos un pequeño negocio si tenemos una oficina donde tengamos tres o cuatro personas o tenemos un pequeño área de trabajo o nosotros dependemos de alguna oficina dependemos de alguna escuela si quieren dependemos de cualquier tipo de trabajo que nosotros estemos poder también nosotros ofrecerle a nuestro jefe o comentarle platicarle que existe una herramienta llamada NAS que es un pequeño servidor donde pueden almacenar toda la información del negocio y tenerla de manera segura y tenerla de manera compartida si este tipo de servidores NAS como lo vemos aquí en la en la imagen es una pequeña computadora si vemos una cajita a la que nosotros podemos meterle discos duros podemos almacenarle 2, 4, 6, 8 10 terabytes lo que nosotros tengamos la capacidad aquí la gran ventaja es que nosotros podemos tener esta pequeña computadora en nuestro negocio en nuestra oficina en donde estemos incluso también nosotros hemos instalado en grandes empresas que tienen sus servidores pero también tienen servidores NAS esta esta poderosa herramienta que nosotros tenemos aquí una gran ventaja es que nosotros podemos irla creciendo poco a poco es decir yo puedo comprar esta pequeña computadora con una unidad de disco duro ya que cada cada equipo debe de llevar un disco duro por separado ningún servidor tiene discos duros entonces nosotros podemos irlo creciendo poco a poco podemos ingresar un disco duro después otro después otro eso dependiendo del modelo de NAS que nosotros tenemos puede haber equipos pequeños donde nada más podamos almacenar hasta 4 terabytes hasta 8 terabytes que nada más tengan capacidad para un disco lo cual es suficiente para una oficina o para un lugar de trabajo pequeño si o podemos tener hasta 20 30 40 60 este gigabytes de almacenamiento en empresas o en lugares más grandes si yo los invito de verdad este a ahondar un poquito más en este tema investigar las bondades que nos ofrece tener un servidor NAS si para que nosotros podamos tener una información siempre segura y siempre centralizada ya nos ha pasado este con más de algún cliente y nos ha pasado de verdad hace poco nos pasó con un contador si hay contadores por aquí la verdad este mis respetos este la cantidad de información que manejan es mucha información la que manejan y es información muy importante muy comprometida así hace poquito tuvimos este el caso desafortunado de un contador donde su computadora este se le cayó por accidente se le cayó rodó las escaleras cuatro o cinco escalones este la computadora se dañó pero el disco duro de su computadora también si entonces este toda la información de sus clientes de sus contabilidades todo lo que ellos representan se perdió si entonces este a raíz de eso pues ya también comenzamos apenas estamos con ellos en su oficina comenzando a implementar lo que es este propiamente un servidor NAS si porque pues ahí pudimos observar claramente en ese ejemplo la importancia de poder tener la información no siempre es nada más la información de tenerla centralizada si es la información de tenerla respaldada y tenerla segura ya que este tipo de herramientas ofrece tanta seguridad que nosotros podemos trabajar vamos a decirlo en espejo es decir que nosotros podemos poner dos discos duros que están trabajando simultáneamente de la misma manera por eso se llama espejo porque yo puedo tener un disco duro de cuatro terabytes y este tipo de herramientas nos permite gestionar bueno aquí vemos un panel de control no se ve muy bien este tipo de herramientas nos permiten gestionar la información de manera que se pueda copiar en el otro disco en automático si es decir usa discos duros especiales para almacenamiento y trabajo de 24 horas al día muy confiables pero sin embargo nos ofrecen la gran bondad de que si uno de estos dos discos con todo y la confiabilidad que tiene se nos llega a dañar queda de respaldo el otro disco si este tipo de trabajo en espejo que generalmente nos hace un servidor muy costoso de 70 80 90 mil pesos este tipo de servidores que podemos comprar uno muy sencillito desde 3 mil 500 3 mil 800 pesos más una inversión de 1 mil 500 vamos a decirlo más o menos por dar un ejemplo en el disco duro es decir con una inversión de más o menos 6 mil pesos nosotros podemos tener realmente la gran confiabilidad de tener nuestra información almacenada en un hardware si una herramienta más que podemos tener para nuestra información la verdad es que hoy en día ya no tenemos este pretextos para para dejar de tener nuestra información siempre almacenada siempre respaldada y libre para las bondades de trabajo colaborativo esta pantalla que estamos viendo aquí es este una es la plataforma que nos que nos permite ver este tipo de de hardware que comentábamos ahorita donde nosotros podemos gestionar usuarios carpetas compartidas grupos podemos compartir o configurar la seguridad de nuestra información y de nuestra pequeña red a través de herramientas avanzadas comentaba ya es para usuarios expertos sin embargo pues ojalá nos permitamos la posibilidad de investigar el tema si para que nosotros dentro de nuestras áreas de trabajo podamos implementarlas o simplemente recomendarlas para para tener segura nuestra información de trabajo ok vamos a recomendar aquí vamos a platicar tantito de una herramienta que bien es más casera también nos sirve para oficinas pequeñas este tipo de herramientas nosotros las hemos implementado en oficinas de arquitectos este en oficinas también de contadores y en pequeñas oficinas donde trabajan dos o tres personas nada más y no tienen la capacidad o simplemente no tienen la necesidad de ellos no lo ven necesario en invertir en una gran infraestructura de de almacenamiento como son servidores como son otro tipo de de tecnologías para almacenamiento de información este tipo de de tecnología física es muy importante y en lo personal me atrevo a recomendarla mucho porque esto que vemos aquí en pantalla nosotros este aparatito blanco es un disco duro externo donde nosotros podemos conectarlo a la computadora y con tres pasos no es necesario ser un experto en sistemas con tres pasos podemos configurarlo para que nos copie toda la información en un inicio que nosotros queramos copiar pero para que de ahí a posteriori podamos nosotros trabajar diariamente en ese archivo en esa carpeta y se esté guardando ahí este disco duro tiene respaldo en la nube también nos ofrece el respaldo en un disco duro físico pero se puede configurar para respaldarlo en la nube es decir que tenemos doble respaldo de nuestra computadora si o de nuestra información vamos a a llamarlo así una disculpa no es la computadora es la información la que nosotros respaldamos entonces son dos ventajas una es que tenemos nuestra información respaldada y la otra ventaja es que podemos trabajarlo a distancia si si yo tengo mis archivos mis imágenes en lo que sea que yo tenga con nuestra plataforma que nos ofrece en línea este tipo de discos puede entrar nuestro compañero de trabajo o nosotros mismos a la misma información sin necesidad de estar en la computadora o en la misma red a consultarla y a modificarla desde donde estemos si es decir todo a través de la nube como podemos ver todo se basa en la nube es decir todo es ya de manera intangible y de manera segura incrementando siempre la productividad y les recuerdo lo que comentábamos en un principio cualquier duda este comentario sugerencia pero sobre todo cualquier información que quieran investigar con mucho gusto se la podemos pasar y podemos apoyarlas a investigar mayormente en cualquiera de los temas o plataformas que hayan sido de su interés que acabemos de ver en este momento vamos a entrar en un tema este bien 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 padre yo creo que por ahí ya más de alguna ocasión ahorita vamos a ver un par de videos vamos a entrar a lo que es el smart home si bien el smart home o el hogar inteligente no es propiamente un software o herramientas para trabajo a distancia vamos a dejar un poquito de lado este tema pero es bien importante volvemos a hablar de lo mismo que teníamos en el título inicial de nuestra presentación que es la gestión sin distancias la gestión sin distancias es que no solamente podemos gestionar nuestro trabajo y nuestra información vamos a dejar un poquito de lado el trabajo colaborativo y vamos a ver que podemos gestionar ya nuestro hogar si es decir podemos este a través de estas aplicaciones hay varias ahorita vamos a ver nada más dos quien tenga iphone este yo creo que a lo mejor ya lo he usado de una manera un poco más sencilla a través de Siri de la aplicación Siri donde nosotros con solamente dar instrucciones podemos hacer lo que queramos escuchar lo que queramos podemos hacer pedidos podemos pedir información queremos saber el estado del tiempo queremos saber determinada información nada más con un comando de voz nosotros lo podemos hacer si ya la gran mayoría estamos familiarizados con este tema pero con lo que ha venido agarrando auge es con el smart home es decir que podemos nosotros con nuestros comandos de voz hacer nuestra casa inteligente que les pareciera que desde cualquier parte del mundo podemos prender la luz de nuestro hogar podemos cerrar la puerta podemos abrir la puerta podemos cerrar las persianas podemos abrir las persianas a través de nuestros comandos de voz que significa todo esto adicional a la tecnología que ya tenemos de poder ver las cámaras en nuestro teléfono ya podemos gestionar todo y no solamente es el hecho de poder gestionar porque a lo mejor este dentro de nuestra casa dentro de nuestro hogar podemos este hacerlo a lo mejor pudiera parecer un poquito vamos a llamarlo fresa el hecho de que podamos prender las luces apagar las de nuestro teléfono pero más allá de eso es la seguridad y el ahorro que nos da a nosotros poder hacerlo a distancia es decir cuántos le hemos hecho yo creo que la gran mayoría que hacemos salimos de vacaciones y dejamos la luz prendida sí entonces a veces eso ya es más común este estamos dando más información a los ladrones o las personas indeseadas de que no estamos una casa con la luz prendida a las 11 de la mañana o a las 12 de la mañana este pues estamos indicando que no estamos verdad nosotros las dejamos prendidas por por supuesto seguridad pero con eso ya más bien estamos indicando que no estamos entonces que es nuestro hogar inteligente es poder prender esa luz a la mañana y poder apagarla en la noche sí tenemos dos este plataformas que son las más comunes que son las más completas que una es la de Alexa sí esta nos la nos la ofrece la plataforma de Amazon veíamos hace rato que teníamos un Amazon Drive que es donde podemos gestionar nuestra información y nuestros documentos compartidos pues con esta plataforma de Alexa nosotros podemos gestionar nuestro hogar inteligente es decir que a través de una plataforma que Amazon ya se tomó la molestia de desarrollarnos y a través de una pequeña bocina por comandos de voz a distancia nosotros podemos ordenar qué es lo que queremos podemos en este caso que estamos hablando de una plataforma comercial como lo es Amazon donde hacemos pedidos donde hacemos consultas de otro tipo de cosas o hacemos todo tipo de compras podemos consultar nuestros pedidos sí podemos nosotros pedir instrucciones de algo ahorita vamos a ver un pequeño video vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que funciona sí y esta plataforma desarrolla propiamente sus propios dispositivos de entrada de audio para que nosotros con nuestras instrucciones podamos pedir qué es lo que queremos sí funciona como les comentaba en un principio como el caso de Siri que también tiene una plataforma para hacer pedidos para hacer instrucciones para nosotros ordenar algo con un comando de voz nada más aquí algo a considerar pues es que si son plataformas que no es obviamente nada es gratuito sí como otras herramientas que tenemos pero si tenemos la gran satisfacción de nosotros poder tener un hogar que podemos decir siendo inteligente poco a poco hasta el grado de tener una amplia seguridad de lo que la tecnología hoy en día nos ofrece para facilitarnos la vida si la competencia de la Alexa que es el Google Assistant no se podía quedar Google atrás como siempre si es la misma plataforma este que nos permite también pedir comandos y hacerlo todo por búsquedas de voz si esto funciona únicamente en smartphone que tenga la plataforma del Android que es la de Google si nosotros podemos hacer lo que queramos desde nuestro teléfono realizar tareas y nuevamente entrando en el tema que llegamos originalmente que es gestionar nuestra casa inteligente este es un tema bien importante porque nosotros podemos gestionar una serie de herramientas si compatibles para nosotros poder hacer con nuestra casa lo que necesitemos si podemos de verdad llegar a lograr algo bien padre poco a poco hacerlo de una manera este pues digamos pausada para no hacer una inversión muy grande pero en el caso de nosotros sus servidores de interfase tecnologías últimamente hemos estado desarrollando nuevos proyectos para para ofrecer a la a la ciudadanía una seguridad en nuestros hogares y algo bien importante hoy en día ya podemos ver que no solamente podemos ver nuestra casa a través de nuestro teléfono con los sistemas de video vigilancia si ya vamos más avanzados en el tema que es controlar lo que está sucediendo dentro de nuestra casa a distancia y poderlo hacer solamente desde un clic del teléfono ok pues en resumen a todo lo que hemos estado viendo este en este en este tipo de plataformas podemos comentar que la tecnología poco a poco nos ha ido facilitando la vida y nos ha ido facilitando el trabajo sí porque a raíz de lo de la pandemia este lógicamente cada cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de pensar y de nuestra manera de ver las cosas pero a raíz de la pandemia muchas empresas oficinas y lugares de trabajo nos hemos ido dando cuenta que se puede operar sin la necesidad de estar presente si antes este y antes me refiero a apenas hace dos tres años todo lo hacíamos este en el mismo lugar si la reunión este nos juntábamos en el escritorio con nuestro compañero para ver los temas de finanzas de administración de ingeniería para ver cómo íbamos a hacer el trabajo si y nos juntábamos todos en el mismo escritorio nosotros este vivimos en una ciudad donde pues es relativamente sencillo movernos si pero este hay otras ciudades vamos a decir guadalajara la ciudad de méxico ya a lo mejor el propio querétaro y muchas ciudades donde cada vez es más complicado que nosotros podamos movernos del lugar si entonces de verdad que todas estas herramientas nos han hecho la vida muy fácil porque no solo nos permiten ahorrar tiempo sino nos permiten ahorrar recursos a nosotros poder tener una red compartida de trabajo en nuestra empresa o en nuestra oficina o entre compañeros nada más entre dos o tres personas podemos ya trabajar todo a distancia y de manera segura sin necesidad de estarnos reuniendo por un lado podemos estar trabajando en el archivo y por otro lado podemos estar nosotros en la videollamada o en la videoconferencia definiendo detalles o platicando sobre lo que vamos a hacer sobre lo que estamos haciendo ponernos de acuerdo si ahorita este habemos 98 personas conectadas nadie tuvimos la necesidad de trasladarnos nadie tuvimos este la necesidad de gastar gasolina de 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 salir al sol de salir a la lluvia así todo lo hacemos desde la desde la comodidad de nuestro hogar sabiendo que tenemos este tipo de herramientas tan 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 importantes me hubiera gustado que pudiéramos este entrar a cada una y poder este hacer ejercicios prácticos que finalmente este pues es lo que nos da luego el conocimiento no de repente tener ejercicios prácticos y hacer las cosas pero el tiempo no nos da entonces yo espero que cualquier tema con mucho gusto nos nos hagan saber y nosotros vamos a apoyar a resolver dudas este somos sus somos sus amigos este nos va a dar mucho gusto que nos tengan la confianza de preguntarnos cualquier cosa si y este pues de manera personal no también de manera particular o en equipo lo hagan este para para investigar pues temas que que nos van a apoyar mucho nos van a nos van a servir mucho y nos van a dar seguridad en nuestro trabajo y en nuestra información voy a compartir este 30 segundos una pantalla con nuestros datos de contacto antes de terminar la presentación y ver un par de videos y entrar a a la sesión de de colaboración ya compartida entre todos si para si alguien gusta tomar un screenshot tomar este una fotografía lo que gusten aquí están nuestros datos de contacto y este pues vamos a a seguir en este nuestro tema todavía nos quedan un par de minutitos para poner un video rapidísimo este por ahí solicitamos este a a los anfitriones a las personas que nos están haciendo favor de llevar el proyecto que nos dieran este micrófono abierto a las dos con diez minutos entonces este vamos a a ver el par de videos que tenemos preparados para entender un poquito cómo es que funciona todo esto ok google platicábamos ahorita entonces de lo que es el smart home si vamos a a ver propiamente qué nos hace el smart home vamos a ver un ejemplito sencillo tomado de de youtube si pero vamos a entender un poquito la importancia o lo padre que podemos lograr nosotros con las tecnologías este actuales que son las que hemos estado platicando bueno esta es la forma en la que quería empezar el video de hoy porque es un video muy curioso por lo menos a mi me ha parecido super interesante de comentar google assistant va evolucionando a un ritmo increíble y aunque mucha gente piensa que para tener una casa inteligente hace falta gastar un montón de dinero y tener google home o cosas de ese estilo no es necesario con nuestro teléfono móvil solamente y algunos dispositivos que tienen que ser compatibles pero que no son tan caros como muchos creen podemos tener una casa inteligente al menos en parte vale yo tengo actualmente controlada bastante parte de la iluminación de mi casa gracias a google assistant y es sorprendente cosas como por ejemplo ok google sube el brillo del salón al 100% ahí lo veis como acaba de subir de intensidad si no me gusta como queda siempre puedo decirle ok google baja el brillo del salón al 50% y veis como lo regula la verdad es que es impresionante por otro lado tengo que decir que cuando le pides que ajuste el brillo automáticamente te sale esto en pantalla para que lo puedas ajustar tú también manualmente si no estás contento con lo que ha hecho con el cambio que ha hecho quieres menos brillo quieres más brillo lo que sea lo puedes cambiar tú directamente aquí hay otras muchas cosas que se pueden hacer con estos comandos y en el vídeo de hoy os voy a enseñar todas las posibilidades que tenemos bueno como habéis visto os he podido enseñar la parte más sencilla la parte del control del cáfono dándole a un botón las puedes apagar las puedes encender ¿cuál es el problema? que tienes que estar utilizando dos aplicaciones una para Nanolive y otra para G-Live sin embargo yo ahora le puedo decir ok google apaga todas las luces del salón y las va a apagar todas no me va a apagar solo las de G-Live o solo las de Nanolive me las apaga todas esto es más cómodo a la hora de controlarlo además el hecho de hacerlo con la voz para mí es más cómodo ya que las aplicaciones de G-Live o de Nanolive a veces son un poco lentas a la hora de arrancar y tal es mucho más rápido hacerlo con la voz de hecho una cosa que yo hago es que por ejemplo estoy en el salón Alexa repítame un buen la tarara la tarara sí la tarara no la tarara niña que la he visto yo este el que veíamos ahorita anteriormente es este el de Google Google Assistant aquí vamos a ver este el otro que veíamos de Alexa del Amazon las grandes bondades que podemos nosotros tener que era lo que platicábamos ahorita de la distancia de poder hacer cosas siempre a distancia bueno antes de empezar hay que aclarar una cosa es que Amazon ha llegado a España con seis dispositivos nuevos tenemos aquí el Amazon Echo tenemos aquí el Amazon Pod que es el que tiene la pantallita pequeña pero también llegará con el Amazon Echo Plus que es una versión un poquito más grande que esta que viene con el Hub Smartphone integrado para que no haga esto es simplemente para que convirtamos a ese altavoz como en el centro de nuestra casa inteligente y para que no tengamos que comprar en su vez inteligente si queremos conectar algún dispositivo compatible pues Philips las distintas bombillas inteligentes de Philips y demás productos que están compatibles y no me enrollo más y también ha presentado o ha traído a España el Amazon Echo Dot que es la versión mini de este Amazon Echo para que nos entendamos es como la versión de Google Home y el Google Home Mini y más pequeña aunque ya es la segunda versión de Amazon pero para que nos hagamos una idea y también ha lanzado dos accesorios el Amazon Smart Sub o Sub que es un subwoofer como su propio nombre indica y sirve lógicamente para conseguir más graves en el sonido y montarte pues un sistema de 3.1 estéreo surround y demás y también ha lanzado otro accesorio que es el enchufe inteligente el Amazon perfecto romero Raúl Pérez distintos formatos televisivos totalmente al mercado local español es decir que se sabe chistes que se sabe la cultura española que se sabe un montón de cosas que en teoría pues en Inglaterra en Alemania que es donde ya están disponibles Estados Unidos son diferentes así que como hemos hecho al principio le hemos pedido que nos recite un poema vamos a pedirle más cosas que son como muy de España ¿no? por ejemplo Alexa ¿quién es Andreu Buenafuente? Andreu Buenafuente Moreno es un humorista presentador y productor español es el fundador de la productora audiovisual El Terrat desde donde ha creado un buen número de distintos formatos televisivos radio teatro o publicidad desde 2016 se está ligado a Movistar Plus presentando el programa Latte Motive en el que colaboran entre otros sectos Romero Raúl Pérez El Diabril Juan Carlos Ortera Miguel Maldonado David Prautano o Javier Corona Como habéis podido comprobar tenemos bastantes segundos de información nosotros podemos interrumpir en el momento que queramos con los comandos Alexa para o si estamos dentro de una skin que ya aplicaremos lo que es una skin en este mismo vídeo podemos elegir que se salga de esa skin diciéndole a Alexa esa situación ¿vale? Entonces aparte de peticiones de información que al final es algo que también podemos hacer con Google con su Google Assistant también le podemos pedir pues cálculos matemáticos Alexa ¿cuánto es? 20 por 37 El producto de 20 y 37 es 740 ¿es correcto Daniel? Nos dicen desde producción que es correcto así que seguimos y otra petición de información que es habitual que también estamos en buscados Ok bueno pues es un vídeo muy pequeño muy sencillo donde nosotros podemos ver cómo es que funciona si este tipo de plataformas o de tecnología ahorita en este caso los vídeos fueron un poquito este enfocados a dar instrucciones nada más para nosotros poder investigar ya ni siquiera tenemos que entrar al Google y ponernos a escribir este qué es lo que queremos investigar ya basta con dar un comando de voz para que nosotros como veíamos ahorita una bocina inteligente nos diga este lo que necesitamos saber nos lea un poema nos dicte este una receta este nos lea porque nos puede leer un manual si de lo que nosotros sea que queramos investigar este tipo de bocinas inteligentes a través de las aplicaciones nos pueden leer un manual nos pueden leer un libro también es una herramienta muy padre para poder leer libros para poder investigar si eso por una parte y la otra pues lo que veíamos propiamente en el contexto que es la parte de este poder nosotros agregar herramientas compatibles este con este tipo de tecnología para hacer nuestro hogar inteligente si incluso nosotros este desde otro lugar podemos abrir la puerta de nuestra casa con chapas inteligentes si si no estamos podemos abrir la puerta de nuestra casa podemos cerrarla podemos abrir las ventanas podemos cerrarlas este la iluminación la ventilación si es decir todo lo que podemos hacer de manera inteligente con este tipo de herramientas ok bueno pues entonces vamos a a dar tiempo un poquito este a la parte de las preguntas y nos regalan este de favor unos minutitos con el micrófono abierto para platicar un poquito cualquier tipo de duda que tengan este cualquier comentario pues ir modulando este y agradecer mucho este la atención prestada al mismo y ponernos a sus órdenes en cualquier tipo de tecnología que nosotros podamos apoyarles o ayudarles a investigar va a ser un placer para nosotros como cualquier otro cliente o cualquier otra persona que nos regalo que nos regalo